Hola, bienvenido al canal y bienvenido a este nuevo interactivo. Bueno, como ustedes saben, soy Daniel Verdín, vidente de nacimiento y tarotista profesional. Y hoy vamos con un interactivo de rigor de la semana, como ustedes saben, lo que les viene para ustedes, lo que les viene a nivel general en la semana del 24 de octubre. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Tanto en el amor como en el aspecto general. ¿Cómo se va a comportar la situación esa semana? ¿Y cómo van a estar esas energías y esa vibración? Para ello vamos a drichar el tarot, vamos con la brujita de la suerte, a ver qué energía y qué energía nos da para esa semana, cómo se va a comportar el poder de los arcángeles. Y también muy marcado, aquí tenemos las cartas de dos, a ver qué nos aconsejan en esta semana, cómo se va a comportar todo. Así que les deseo la mejor de la vibra, les deseo mayor energía para el día de esta semana y que la situación sea para bien, que es lo que más deseo. Bueno, cualquier duda ahí tienen el teléfono, tanto el WhatsApp como el teléfono fío, para consultar conmigo en privado. Cualquier duda que tenga y recordarle que es muy importante que le den a like, que lo compartan, que se suscriban al canal y que le den a la campanita y dejen vuestro comentario. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar y a ver qué les depara la semana del 24 de octubre. de cómo se va a comportar, cómo va a estar la situación en el aspecto general y qué es lo que les espera por venir, tanto en el amor y en todos los aspectos. A ver qué les puedo anunciar. Bueno, vamos a comenzar abriendo. Bueno, de entrada es importantísimo y esto quiero decirles que sigan luchando, que sigan avanzando. Da igual la situación que puedan estar viviendo. Yo sé que están en un momento todavía difícil, donde hay varios obstáculos y situaciones que resolver. Y esto les pone a ustedes una tensión y a veces una situación que para ustedes es bastante al límite. Pero aquí les anuncio ya de entrada que va a ser una semana de entrega y de lucha por cosas todavía que hay que, digamos, resolver, por cosas que han sucedido semanas anteriores o meses anteriores. Y esto es lo que les puedo anunciar. Aquí se ve claramente los obstáculos y las situaciones que están viviendo por situaciones más que nada a nivel sentimental, por lo cual debemos seguir avanzando. Aquí yo veo que hay un camino que estás a punto de, digamos, hay un camino como que están a punto de surgir hacia ustedes y deben agarrar ese camino porque de ahí van a salir cosas realmente muy importantes a pesar de muchas situaciones que están todavía en vuestro camino. Hay algo o alguien que está influyendo energéticamente entre ustedes. Así que déjene cuidado porque esa energía les está llevando a pensamientos y a situaciones que no deben llevarles. Deben estar más tranquilos y deben armonizarse porque pronto va a llegar para ustedes esa paz y esa tranquilidad. Y en estos próximos días yo siento que van a subir cosas importantes que van a hacer cambiar vuestros pensamientos, vuestras emociones y sentimientos para bien, por lo cual veo esperanzas, alegrías, veo cambios importantes, situaciones que van a hacer que las cosas empiecen a moverse. Aquí se ve claramente que a pesar de todos los problemas y todas las situaciones que ustedes están viviendo, aquí nos hablan de esos cambios que están a punto de vivir y avance. Se ve que va a ser una semana bastante apasionada, bastante entregada, por lo cual pronto estoy seguro que en el amor van a tener ese encuentro o esa comunicación donde las cosas van a ir por otro camino y esa situación va a hacer que ustedes tengan esa ilusión de nuevo y esa esperanza que llevan tiempo intentando que todo empiece a moverse. Yo siento que va a llegar una fuerza mayor importante que va a ser cambiar de una vez por todas las cosas, por lo cual esto va a ser a nivel incluso laboral o profesional, o sea que las cosas van a dar un giro de 180 grados. Cuidado con enfocarse en lo malo o en lo negativo porque eso es lo que vamos a traer, por lo cual les puedo asegurar que lo que están por vivir o lo que están por acontecer siento que es algo súper importante. Deben seguir ese camino porque sé que todo está muy encaminado y van a vivir una transformación en estos próximos días, por lo cual yo siento que están finalizando una etapa o una situación de vuestras vidas y entran en una nueva etapa o en un nuevo comienzo que para ustedes van a ser determinante y muy importante a la vez. Por lo cual siento que todo va a empezar a fluir de una vez por todas y es necesario porque están como ya finalizando, hay un desgaste y unos bloqueos muy importantes en ustedes. Vamos a seguir viendo un poco qué es lo que están a punto de acontecer, cómo se va a comportar la situación a partir de ahora. Bueno, algo que deben saber. Van a saber la verdad de cosas que hasta ahora no sabían. van a tener una información privilegiada en relación sentimental que les va a hacer cambiar por completo los pensamientos en relación a tu pareja o persona especial. Porque ahora mismo la situación está muy al límite, muy al borde a pesar de que las cosas tengan esa solución porque yo siento que la solución está y el amor está y las cosas se tienen que arreglar o solucionar. Por lo cual siento que lo que les espera es importante. Aquí se ve que van a vivir un gran renacimiento, es como volver a empezar. O sea, yo veo que lo de ustedes estoy seguro que al final todo se va a endresar y todo va a ser para bien. Veo que van a vivir algo muy importante en estas próximas horas o días en relación a tu pareja o persona especial. Por lo cual estén muy atentos porque siento que el amor está muy marcado. Aquí se ve claramente el amor y los sentimientos que hay en relación a esta persona. O sea, que aquí hay algo de base que solo ustedes saben. El sentimiento es sagrado y está muy unido y muy establecido entre ustedes. Por lo cual esto debe seguir hacia adelante y debe continuar. Veo que es una persona que les propone algo a nivel sentimental que va a ser un antes y un después. Por lo cual en esa comunicación o en ese encuentro deben estar muy atentos a los movimientos a lo que se hable o lo que se diga porque de ahí va a haber un presente o un futuro o una gran continuidad. Por eso es muy importante que vayan ustedes con mucha tranquilidad con mucha tranquilidad con mucha seguridad para que todo lo que esté por venir todo se pueda establecer. Lo único que les puedo decir que están a pesar de la situación que puedan estar viviendo que yo sé que están cuesta arriba y la situación se ha puesto muy difícil en las últimas semanas o meses yo siento que están a un tramo de conseguir cosas muy importantes y esto les va a traer a ustedes grandes alegrías y una situación que estoy seguro que va a ser de gran estabilidad necesaria para que las cosas mejoren. Aquí se ve que algo está a punto esta persona de proponerle y cuando digo algo de proponerle va relacionado con temas proyectos y situaciones nuevas ¿vale? Incluso en relación de la unión y el compromiso entre ustedes yo les puedo asegurar que todo lo que van a vivir en esta semana va a ser situación de éxito y de prosperidad así que todo lo que tengan pendiente o todo lo que tengan atrasado les pido por favor que den ese paso hagan lo posible por canalizar y por hacer las cosas a partir de ahora porque yo sé que lo que está a las puertas va a ser algo bendecido va a ser algo importante vuestra energía va a estar mucho mejor los cambios van a ser positivos y siento que de aquí van a salir cosas muy importantes y muy estabas a la vez y esto va a hacer que todo se empiece a mover cada vez mejor los propósitos y los cambios que veo son realmente buenos y muy significativos para ustedes a la vez por lo cual aquí se va a mover algo que estoy seguro que va a ser totalmente para bien vamos a seguir viendo al final vuestra reflexión o vuestros pensamientos al final vuestra lucha ha hecho justicia al final van a tener la recompensa merecida por todo lo que llevan trabajando y luchando en relación a tu pareja o persona especial por lo cual aquí se ve claramente ese gran inicio que está a las puertas que están a punto de vivir y están a punto de acontecer y aquí se ve realmente ese gran compromiso que ustedes están a punto de vivir con esta pareja yo veo esa unión y ese equilibrio y esa estabilidad así que esto es lo que van a vivir muy pronto y lo más importante es la actitud de esta persona que a pesar de que una persona que no se define que hay mucha inestabilidad mucha ira y venida eso a ustedes les da mucho miedo porque no ven que las cosas avanzan ven que todo se repite todo lo mismo lo mismo y eso a ustedes les está creando un efecto negativo y no ven avance pero yo en estos momentos lo que siento y lo que puedo percibir en relación a esta persona primero siento que va a haber ese avance y ese gran compromiso que ustedes están a punto de vivir así que vamos a ver que nos aconseja las cartas de oso vamos a sacar tres cartas y de paso vamos a sacar también tres cartas en el poder de los arcángeles a ver que que les espera y como se va a comportar todo bueno lo primero nos está hablando de un nuevo comienzo de un nuevo comienzo hablo que no venimos con los problemas del pasado ni con ninguna resilla ni con ningún resentimiento que pueda empeorar a futuro las cosas acuérdense que una cosa es el regreso que está muy bien pero tenemos que valorar mucho el futuro la continuidad en relación a tu pareja o persona especial yo siento que este regreso no va a quedar en balde y lo que viene estoy seguro que va a ser algo para establecer lazos para digamos sanar cosas del pasado y para que al final haya ese gran compromiso que es necesario entre ustedes dos por lo cual lo que está por venir siento que es algo súper importante aquí nos está hablando de ese gran inicio de ese gran compromiso que va a adquirir esta persona hacia ustedes digamos que viene con las ideas claras pero deben tocar en la tecla correcta para que todo esto se dé no todo es tan tan recto ni tan lineal así que aquí ustedes tienen que estar con mucha perspectiva con unos pensamientos claros y tomar una empatía y una decisión con esta persona importante porque de aquí van a salir aclaraciones van a salir sanaciones van a salir compromisos uniones estabilidad y veo esa ilusión y esa pasión y esa llama se vuelve a ascender entre ustedes muy importante porque el amor de fondo está lo que hay que aislar muy bien todo esto para que todo llegue a su punto a su equilibrio y a esa estabilidad por lo cual les pido tener esa paciencia sean cautos a la hora de escuchar y de accionar digamos tomar decisiones para que todo esto llegue a un punto de gran equilibrio y estabilidad y el carro nos está marcando el camino a seguir aquí se ve el camino las decisiones y lo que deben hacer para establecer situaciones muy importantes entre ustedes vamos a seguir viendo ahora mismo les puedo asegurar la carta de oso nos está hablando del amor indiscutible que hay o sea que aquí se ve claramente que el amor está y los sentimientos están muy marcados entre ustedes y les corresponde continuar les corresponde seguir porque yo siento que la unión está muy marcada hacia ustedes lo que les estoy seguro que el avance y el cambio que ustedes van a vivir va a ser espectacular va a ser algo que es como algo que ustedes iban esperando con mucha ya impaciencia con muchos pensamientos límites pero ya les digo que aquí la energía va a fluir de tal manera que lo que ustedes van a establecer y cómo van a ir las cosas va a ser algo muy importante así que estén en un momento de cambio absoluto pero esto es algo que ustedes también tienen que tener claro porque a veces a lo nuevo a los cambios por cosas que han vivido del pasado esta persona pues tienen sus miedos sus inseguridades y tienen miedo que vuelvan a lo mismo yo siento que si se hace todo bien con base yo veo un presente y un futuro importante entre ustedes yo veo una clara continuidad y veo como que todo se establece y al final aquí nos está hablando y nos está diciendo de una que van a vivir van a tener una gran felicidad una gran celebración y un propósito absoluto muy importante entre ustedes y esto les va a dar a ustedes una tranquilidad muy importante o sea que deben mantenerse en esa vibra y en esa energía porque yo siento que de aquí van a salir cosas bastante claras o sea que es como que ustedes va a ser una semana muy íntegra en todos los aspectos y estoy seguro que los cambios van a ser para bien por eso es muy importante que ustedes conecten con esta nueva vibra con esta energía de esta persona porque yo siento que viene dispuesto a ese compromiso y esa unión entre ustedes dos que es lo que les estoy intentando decir así que esa es la situación eso es lo que van a vivir en esta semana del 24 al 30 de octubre o sea que deben aislar muy bien todo para que lleguen a acuerdo y lleguen a esos sentimientos y a esos compromisos que están ahí que son realmente importantes así que yo les deseo de verdad la mejor de las energías para esa semana espero que salga tal y como hemos visto aquí y si no les resuena ya saben déjenlo correr al universo y si conectan con esto proyectenlo conecten con esta energía porque yo sé que de aquí van a salir cosas realmente muy positivas y muy importantes para ustedes cualquier duda ahí tienen los teléfonos como les dije para una consulta en privado porque siempre en privado se puede ver todo mucho más directo con la persona y podemos dar ese gran paso y esa situación nueva bueno les pido que si les gusta que le den a like que lo compartan que se suscriban al canal y no olviden de darle a la campanita y dejen vuestro comentario bueno sin más que decirles les deseo una semana llena de cosas positivas de buena vibra de buena energía les mando toda mi energía para que todo salga bien y nada me despido de ustedes y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho